Vamos a adentrarnos en el mundo secreto de la fauna más fascinante de África. A recorrer las sabanas. A ascender a los cielos. Y a sumergirnos en las profundidades para compartir su valerosa lucha por la supervivencia. En la cruel e indómita África salvaje. En la sabana arbolada del este de Sudáfrica existe una extensión de tierras salvajes intactas. Una región inhóspita que fue evitada sistemáticamente por la civilización humana. Amenazas como el mosquito portador del paludismo o la mosca Tse Tse, causante de la enfermedad del sueño, mantuvieron alejados a los colonizadores. Estas extensas sabanas y su fauna salvaje se conservaron casi intactas. Hasta que un puñado de arrojados pioneros decidió enfrentarse a las enfermedades y a las fieras salvajes. Pero esta valiente iniciativas tuvo funestos resultados. Hace casi un siglo, los cazadores descubrieron este santuario. Y durante muchos años, su fauna fue perseguida y diezmada por sus rifles humeantes. Príncipes y presidentes se mostraron ansiosos por contar entre sus trofeos con cinco emblemáticos animales, que llegaron a ser conocidos como los cinco grandes. El león, el rey de los felinos africanos. El búfalo cafre. Temible por su imponente cornamenta. El rinoceronte, cuyo cuerno poseía supuestos poderes mágicos. El elefante, el animal terrestre más grande del planeta. Y el esquivo leopardo, astuto y fascinante. Tras ser considerados los más difíciles de abatir y los más peligrosos, se convirtieron en los trofeos más codiciados. La prolongada caza sin control de las manadas de herbívoros y de los cinco grandes provocaron una caída drástica de su número. Un desastre natural que impulsó a unos pocos conservacionistas visionarios a hacer historia hace ya casi 40 años. Para salvaguardar la existencia de la fauna salvaje, diseñaron un nuevo modelo de ecoturismo. Un proyecto que puso en marcha una serie de normas que, hoy en día, garantizan la conservación y supervivencia a largo plazo de este hábitat natural. Lo que comenzó como una iniciativa privada para compartir este tesoro natural con amigos y familia, explorando la sabana en viejos vehículos todoterreno, se ha convertido en una de las atracciones turísticas más populares de Sudáfrica. La experiencia del auténtico safari. Pero lo más importante es el impacto que ha tenido en la conservación de este extraordinario hábitat. Esta exótica región alberga uno de los ecosistemas más diversos de África, con más de 500 especies de aves y al menos 145 de mamíferos. Aquí hay espacio para todos. Su exuberante y variada vegetación, que incluye más de 330 especies de árboles, alimenta a una próspera comunidad de herbívoros. Su población se mantiene en niveles estables, lo que permite prosperar a su vez a los mamíferos y reptiles carnívoros que dependen de ellos. En este frondoso escenario, podemos encontrar a un diminuto depredador, como la mangosta enana, junto a la esbelta y enorme jirafa. Realizar aquí un safari es como compartir las vivencias diarias de estos fascinantes animales. Estas jirafas se comportan de un modo extraño. Parecen preocupadas. Todas miran fijamente en la misma dirección con las orejas erguidas, escuchando con gran atención. El león es el mayor depredador de África. Pero las jirafas no son fáciles de cazar. Un macho adulto puede acercarse a los 6 metros de altura y sobrepasar los 1.000 kilos de peso. Con sus largas patas y sus grandes pezuñas pueden asestar coces demoledoras capaces de causar lesiones mortales a un león. La jirafa hace uso de la ventaja que le brinda su altura. Su privilegiado punto de vista le permite advertir desde muy lejos la presencia de los depredadores. Además, esta leona está sola. Sin el apoyo de su manada no representa ninguna amenaza. Sus compañeras están algo más lejos, ocultas entre las altas hierbas. Aunque observan con interés a la jirafa, ninguna de ellas abandona la sombra. Prefieren esperar a que pase el calor de esta agobiante tarde de verano. Cuando los leones permanecen inmóviles resulta muy difícil verlos. Su pelaje se funde a la perfección con su entorno. Este camuflaje natural les resulta muy útil para acercarse a sus presas sin ser vistos. No muy lejos, un grupo de machos también está descansando. Durante el periodo estival las temperaturas pueden llegar a superar los 40 grados. Aunque no suelen participar en la caza, los machos esperarán al fresco atardecer para mostrarse más activos. Los leones son los felinos más grandes de África. Los machos pueden alcanzar los 250 kilos. Los más fuertes y dominantes, ya sea por separado o en grupos de entre dos y cuatro, suelen comandar y proteger a un grupo de hembras con sus cachorros. Las manadas están formadas por varias hembras emparentadas entre sí. A diferencia de las hembras de otras especies, las leonas tienen varios ciclos reproductivos al año. Sin embargo, aunque pueden aparearse y dar a luz en cualquier estación, las hembras de una misma manada a menudo sincronizan sus ciclos reproductivos, lo que les permite criar y amamantar a sus cachorros a la vez. Ellas cargan con casi todo el peso de la caza, así que pasan mucho tiempo recuperando fuerzas. Pueden permanecer inactivas durante unas 20 horas al día. La llegada del atardecer marca el comienzo de la actividad que empieza con una sesión de aseo mutuo. Además de compartir lazos sanguíneos, las hembras mantienen fuertes y afectuosos vínculos entre ellas y sus cachorros. El aseo mutuo reafirma esos vínculos, esa conexión vital aún más evidente cuando se lanzan a la caza y actúan en equipo con una compenetración perfecta. En otros tiempos, oír el rugido de un león en medio de la noche era algo aterrador. Pero hoy es posible contemplar a estos extraordinarios animales en su hábitat natural sin sentir ningún miedo. Los visitantes pasan más de seis horas al día en la sabana. Acompañados por experimentados guías, efectúan recorridos por la mañana y por la tarde para observar de cerca esos animales que han venido a buscar con frecuencia desde muy lejos. Los guías viven en la reserva. Su amplia experiencia les permite identificar a cada felino y conocer los límites de su territorio. De esta manera pueden localizar con facilidad a esos animales que todo turista ansía ver. Pasar una apacible tarde junto a una manada de leones es una experiencia emotiva e inolvidable que permanecerá en su memoria durante toda la vida. Al caer la tarde los felinos se alejan y la expedición regresa al campamento disfrutando del fresco aire del atardecer y de los magníficos colores del cielo en un clásico anochecer africano. En el río Sabi un grupo de hipopótamos se prepara para pasar la noche mientras la luna se eleva en el cielo nocturno. Un final perfecto para este primer día de safari. Hace poco que ha amanecido. es la hora perfecta para abandonar el campamento y avanzar lentamente entre la vegetación en busca del rastro de algún animal exótico y salvaje. Apenas iniciada la marcha dos hipopótamos emergen en la superficie de una cercana charca. Estos enormes animales pasan casi todo el día sumergidos para combatir el calor. A menudo solo son visibles sus ojos y sus fosas nasales. Al atardecer salen del agua para alimentarse de la abundante hierba que crece junto a las orillas. pero los hipopótamos no están solos. No muy lejos resuenan profundos y potentes mugidos. Un pequeño grupo de búfalos se ha acercado a la charca para beber y refrescarse. Aunque estos animales son muy adaptables en cuanto a su hábitat y alimentación necesitan beber a diario algo que los obliga a vivir en zonas determinadas donde haya una fuente abundante de agua durante todo el año. Su legendaria irascibilidad y su habilidad para rodear a los cazadores y atacarlos por la espalda otorgaron al búfalo cafre un lugar de honor entre los cinco grandes. acosados por rifles y rastreadores sin duda estos animales se mostraron peligrosos. Pero en su hábitat natural son seres tranquilos y pacíficos que se contentan con pasar el día vagando por la sabana en busca de hierba fresca y chapoteando en la charca o el río más cercano. Pero el búfalo es también una presa muy codiciada que se enfrentará sin vacilar a cualquier depredador que intente atacar a una cría o a cualquier componente de la manada. Los machos forman con frecuencia grupos separados compuestos por adultos de edad similar que siguen formando parte de la infraestructura de la manada. Su vista y su oído no son muy agudos pero su sentido del olfato es excelente y este macho ha detectado un olor peculiar. aunque no parece alarmado se pasea desafiante para demostrar que no teme la presencia de extraños. A veces los machos viejos se vuelven solitarios y sólo se relacionan con sus congéneres cuando coinciden por casualidad en alguna charca o pradera. Los búfalos son muy aficionados a los baños de barro. Es una eficaz forma de protegerse de los insectos que les permite deshacerse de moscas, garrapatas y otros parásitos. Durante el abrasador verano el barro fresco también les ayuda a defenderse del inclemente sol. Los búfalos adultos están armados con enormes cornamentas. Sin embargo el armamento de los machos es mucho más poderoso. Sus cuernos cuentan con un escudo adicional que les cubre la frente para proteger el cráneo durante sus violentos combates. Además de agua abundante también necesitan zonas de sombra. Son herbívoros pacedores por lo que prefieren lugares con hierba abundante y árboles frondosos bajo los que refugiarse del sol. Sus manadas pueden llegar a contar con cientos de individuos en el bosque. Aunque no son territoriales se mueven dentro de un área determinada y rara vez ocupan los espacios de otros grupos. Según avanza la mañana y aumenta el calor la sabana queda en silencio. Los búfalos permanecerán en la sombra o en un refrescante baño de barro hasta que la temperatura empiece a descender. es hora de regresar al campamento para comer descansar un rato y recuperar fuerzas para la apasionante excursión de la tarde. Los visitantes de los diversos enclaves turísticos de la reserva de Savisand tienen garantizada una experiencia inolvidable. Las actividades diarias están centradas en la observación de animales salvajes. Los visitantes siempre van acompañados por experimentados guías que conocen a la perfección su entorno y la fauna autóctona. Su habilidad para descubrir e interpretar los signos que dejan los animales al moverse por la sabana permite a los guías mostrar secretos casi invisibles de este extraordinario hábitat. Aunque los cinco grandes figuren en los primeros puestos de la lista la gran diversidad de especies colmará sin duda los deseos de cualquier apasionado de la fauna salvaje. Los ñus viven en rebaños que en África Oriental llegan a contar con miles de miembros pero en Sudáfrica forman comunidades mucho más pequeñas. el tamaño del grupo está determinado por la disponibilidad de alimento y espacio y aquí deben compartir su hábitat con otras muchas especies. los facoceros comen de todo desde hierbas y raíces a vallas y tubérculos pero tampoco le hacen ascos a un poco de carroña de vez en cuando. En el interior de la sabana unas imponentes siluetas aparecen entre los árboles. elefantes el elefante con todo merecimiento ocupa el primer lugar en la lista de animales que todos los visitantes desean ver. A pesar de su enorme tamaño y su increíble fuerza observar a estos gigantes en la reserva no reviste ningún peligro. El elefante ocupa un lugar de honor entre los cinco grandes. Es muy inteligente y pese a que puede rozar los cuatro metros de altura y pesar hasta siete toneladas es sorprendentemente ágil y veloz. Pero mientras no se moleste a la manada o se sienta amenazado es un animal tranquilo y pacífico. en una situación como esta a poca distancia de una madre y su cría la experiencia del guía es crucial. una elefanta puede convertirse en pocos segundos en una amenaza mortal si siente que su pequeño se encuentra en peligro. La caza implacable practicada hace décadas ha cesado y estos colosos ya no tienen ningún motivo para sentir miedo ante la presencia del ser humano. En esta reserva es bastante fácil encontrarlos. Los adultos no rehuyen el encuentro ya que están acostumbrados a la proximidad de los vehículos. observar a los elefantes en su entorno natural siempre es una experiencia apasionante. su tamaño es descomunal con su larga y musculosa trompa pasan el día entre la vegetación seleccionando las hojas y los brotes más tiernos. desde el todoterreno es posible escuchar los gruñidos de baja frecuencia con los que se comunican y los ruidos producidos por su estómago. Son estos sonidos junto a los crujidos de ramas y hojas secas los que alertan a los guías de su presencia. Esta carismática especie es una pieza vital del funcionamiento de su ecosistema. El elefante consume cantidades ingentes de vegetación pero una gran parte de esta no se descompone totalmente en su sistema digestivo. Muchas semillas pasan intactas a través de sus intestinos y son depositadas muy lejos de su lugar de origen lo que contribuye a la dispersión de las plantas y proporciona nutrientes a los insectos y aves que se alimentan de sus excrementos. Su sistema digestivo posee unas proporciones llamativas. Su boca es muy pequeña en comparación con el enorme tamaño de su estómago. Por su parte los intestinos de un macho adulto pueden llegar a medir hasta 19 metros. los elefantes son sorprendentemente ágiles y gracias al grueso almohadillado que poseen sus patas pueden moverse entre la vegetación sin apenas hacer ruido. El color de su piel les ayuda a camuflarse. Estos gigantes son capaces de desaparecer en el paisaje con la misma facilidad que el día da paso a la noche. Con la caída de la tarde el segundo día de safari llega a su fin. Pasar varias horas en compañía de estos extraordinarios animales ha sido un auténtico privilegio. esta mañana la aventura empieza antes de lo esperado. Un grupo de rinocerontes blancos ha pasado la noche disfrutando del calor de la suave arena en la carretera que sale del campamento y ninguno parece dispuesto a interrumpir su sueño. Los cuernos de rinoceronte son muy valorados por la medicina tradicional asiática. En el pasado fueron perseguidos casi hasta la extinción. Pero tras la aprobación de leyes que prohibían su caza han protagonizado una recuperación milagrosa. Sin embargo la caza furtiva en África ha experimentado un significativo repunte y los rinocerontes vuelven a ser un codiciado objetivo. Pero aquí viven seguros y protegidos los picabueyes siempre acompañan a los rinocerontes. Estos pájaros mantienen una relación simbiótica con su huésped. A cambio de la comida le prestan un servicio de control de parásitos y también de vigilancia. Ante cualquier posible peligro los picabueyes hacen sonar la voz de alarma. Los rinocerontes no son agresivos por naturaleza lo que permite al visitante siempre bajo la tutela de un guía experto acercarse a ellos a distancias impensables. parecen torpes y pesados y su visión es bastante pobre pero sus sentidos del oído y el olfato son extraordinariamente agudos. Si se ve amenazado cargará sin pensárselo dos veces. Un rinoceronte en plena carrera puede llegar a alcanzar los 60 kilómetros por hora. Solo el elefante lo supera en tamaño. Algunos ejemplares han llegado a sobrepasar las tres toneladas. Aunque parezca protegido por una impenetrable armadura posee una piel sorprendentemente delicada. Es muy sensible a las quemaduras del sol y a las picaduras de los insectos por lo que no es extraño sorprenderle disfrutando de un refrescante baño de barro. La combinación de sabana y pradera que se da en la reserva le proporciona un hábitat perfecto. Los rinocerontes blancos viven en grupos de hasta 14 individuos compuestos en su mayor parte por hembras y crías y en ocasiones algún macho subordinado. Pero los machos adultos suelen ser individuos solitarios y muy territoriales. los machos lucharán por el derecho a aparearse y por defender su territorio. Una actitud muy diferente a la de las hembras cuyas parcelas son compartidas. El sol inicia su lento descenso y la inconfundible llamada del francolín de natal resuena en la sabana. Es la hora perfecta para una nueva excursión. cuyo objetivo será contemplar aunque sea fugazmente al más esquivo de los cinco grandes. El leopardo Este hermoso felino es cauteloso y escurridizo. Su exquisito pelaje dorado salpicado de manchas negras lo convirtió en uno de los trofeos de caza más codiciados. El mismo pelaje que le permite desaparecer como por arte de magia. Reconocer su figura escondida entre la vegetación es casi un milagro. por esta razón el descubrimiento de un leopardo siempre es celebrado con entusiasmo por los visitantes y por los propios guías. Seguir sus consejos es vital. De lo contrario distinguir al leopardo entre la hierba puede resultar imposible. pero los entrenados ojos del guía han descubierto al felino. Los visitantes lo observan con emoción mientras escuchan detalles sobre la azarosa vida de este singular depredador. El leopardo se encuentra muy cerca pero los visitantes no corren peligro el guía está entrenado para interpretar el lenguaje corporal del felino y no hará que se sienta amenazado acercándose demasiado a él. Su vida está a salvo en esta reserva por lo que no percibe la presencia humana como un peligro. Este es un entorno seguro en el que no está permitida la caza. Este espectáculo indescriptible permite tomar fotografías inolvidables. Observar a este majestuoso felino en su hábitat natural a tan corta distancia es una experiencia única. Los leopardos que viven en la reserva se han acostumbrado a los vehículos y a los seres humanos lo que convierte a este parque en uno de los mejores destinos de safari de toda África. Ver a un leopardo descansando en la rama de un árbol es una de las imágenes más buscadas por cualquier turista. este felino solitario y nocturno prefiere pasar las horas de más calor encaramado a un árbol de ramas gruesas y poderosa sombra. Desde esta posición privilegiada puede ver todo lo que ocurre en la sabana y detectar la presencia de una posible de una posible presa. a la localized y que no sabe en la escena de la zona en la zona en la zona de la zona y que no de una zona que se pone en la zona de la zona y que no le hagan su pesado cadáver hasta lo alto de un árbol para devorarlo sin ser molestado. Este leopardo adulto podría izar con facilidad el cuerpo de un facocero, pero aunque es una de sus presas favoritas, es un animal rápido, inteligente y muy difícil de capturar. Los adultos tienen grandes colmillos y no vacilan en atacar a los depredadores cuando se sienten acorralados. Una madre con crías es un adversario muy peligroso. Aunque su reacción natural es huir cuando se siente amenazada, una hembra defenderá a sus crías con enorme agresividad. Más de un atacante ha muerto desangrado tras sufrir las terribles embestidas de una madre furiosa. Puede que después de todo, esta no sea una buena elección para la cena. Pero el leopardo no puede apartar la vista de sus posibles presas. Ajena a la amenaza que acecha sobre sus cabezas, la familia de facoceros avanza poco a poco hacia el árbol. Las jóvenes e inexpertas crías solo piensan en comer y divertirse. Y pasan bajo el árbol sin saber que ese momento podría ser el último de su vida. Los leopardos son cazadores versátiles y oportunistas. Se adaptan a cualquier circunstancia y cazan una gran variedad de especies, sirviéndose de su aguda vista y su excelente oído. Cuando captura una presa, siempre intenta izarla hasta las ramas de un árbol, para evitar que se la arrebaten hienas o leones. Por fin parece haber elegido un objetivo. Pero hoy hace demasiado calor. Y un ataque fallido supondría un inaceptable gasto de energía. Así que decide seguir descansando hasta que llegue la noche. Y un ataque fallido supondría un poco a 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 poco. El sol cae sobre la sabana. Y la expedición regresa al campamento. La aparición de un pequeño grupo de búfalos en el camino de vuelta es un inesperado regalo. Tras pasar el día en una charca de barro, estos machos buscan un lugar seguro donde guarecerse durante la noche. Aunque son peligrosos y difíciles de abatir, una manada de leones con experiencia no vacilará en intentar dar caza a uno de estos enormes ungulados. Un búfalo representa una comida abundante para un gran número de leones. Un búfalo. Gracias por ver el video. Los rinocerontes que vimos esta mañana también se han dado su baño de barro. Cuando no hace mucho calor, los rinocerontes blancos dedican gran parte de su tiempo a pastar, tanto de día como de noche. No necesitan beber todos los días, pero en ocasiones deben recorrer hasta 10 kilómetros para poder hacerlo. Aunque aquí eso es innecesario. Las charcas y ríos que bañan la zona proporcionan un suministro abundante de agua. En el cada vez más oscuro horizonte se recorta la poderosa silueta de un elefante. El leopardo ha abandonado su refugio en el árbol y observa la densa vegetación. Pronto se pondrá el sol y comenzará la caza. El rinoceronte no está en su menú. Así que prosigue su camino en busca de una presa más asequible. Mientras los últimos rayos del sol acarician las nubes en el vasto cielo africano, un safari perfecto toca a su fin. En otros tiempos los cazadores estarían montando su campamento y eligiendo sus armas para el día siguiente. Pero los animales de esta reserva pueden estar tranquilos. Porque en este hábitat cúnico solo verán a seres humanos que han venido desde muy lejos para observarlos con respeto y admiración. Para rendirles un sincero homenaje y para que esta extraordinaria región y su fauna y flora autóctonas sigan protegidas y preservadas. Los rinocerontes blancos viven en grupos de hasta 14 individuos, compuestos en su mayor parte por hembras y crías y en ocasiones algún macho subordinado. Pero los machos adultos suelen ser individuos solitarios y muy territoriales. Los machos lucharán por el derecho a aparearse y por defender su territorio. Una actitud muy diferente a la de las hembras, cuyas parcelas son compartidas. El sol inicia su lento descenso y la inconfundible llamada del francolín de natal resuena en la sabana. Es la hora perfecta para una nueva excursión. Cuyo objetivo será contemplar, aunque sea fugazmente, al más esquivo de los cinco grandes. El leopardo Este hermoso felino es cauteloso y escurridizo. Su exquisito pelaje dorado, salpicado de manchas negras, lo convirtió en uno de los trofeos de caza más codiciados. El mismo pelaje que le permite desaparecer, como por arte de magia. Reconocer su figura, escondida entre la vegetación, es casi un milagro. Por esta razón, el descubrimiento de un leopardo siempre es celebrado con entusiasmo por los visitantes y por los propios guías. Seguir sus consejos es vital. De lo contrario, distinguir al leopardo entre la hierba puede resultar imposible. Pero los entrenados ojos del guía han descubierto al felino. Los visitantes lo observan con emoción, mientras escuchan detalles sobre la azarosa vida de este singular depredador. El leopardo se encuentra muy cerca. Pero los visitantes no corren peligro. El guía está entrenado para interpretar el lenguaje corporal del felino y no hará que se sienta amenazado acercándose demasiado a él. Su vida está a salvo en esta reserva, por lo que no percibe la presencia humana como un peligro. Este es un entorno seguro en el que no está permitida la caza. Este espectáculo indescriptible permite tomar fotografías inolvidables. Observar a este majestuoso felino en su hábitat natural, a tan corta distancia, es una experiencia única. Los leopardos que viven en la reserva se han acostumbrado a los vehículos y a los seres humanos. Lo que convierte a este parque en uno de los mejores destinos de safari de toda África. Ver a un leopardo descansando en la rama de un árbol es una de las imágenes más buscadas por cualquier turista. Este felino solitario y nocturno prefiere pasar las horas de más calor encaramado a un árbol de ramas gruesas y poderosa sombra. Desde esta posición privilegiada puede ver todo lo que ocurre en la sabana y detectar la presencia de una posible presa. Este felino extraordinariamente ágil en el interior de la sabana unas imponentes siluetas aparecen entre los árboles. Elefantes El elefante, con todo merecimiento, ocupa el primer lugar en la lista de animales que todos los visitantes desean ver. A pesar de su enorme tamaño y su increíble fuerza, observar a estos gigantes en la reserva no reviste ningún peligro. El elefante ocupa un lugar de honor entre los cinco grandes. Es muy inteligente y pese a que puede rozar los cuatro metros de altura y pesar hasta siete toneladas, es sorprendentemente ágil y veloz. Pero mientras no se moleste a la manada o se sienta amenazado, es un animal tranquilo y pacífico. En una situación como esta, a poca distancia de una madre y su cría, la experiencia del guía es crucial. Una elefanta puede convertirse en pocos segundos en una amenaza mortal si siente que su pequeño se encuentra en peligro. La caza implacable practicada hace décadas ha cesado. Y estos colosos ya no tienen ningún motivo para sentir miedo ante la presencia del ser humano. En esta reserva es bastante fácil encontrarlos. Los adultos no rehuyen el encuentro ya que están acostumbrados a la proximidad de los vehículos. Observar a los elefantes en su entorno natural siempre es una experiencia apasionante. Su tamaño es descomunal. Con su larga y musculación que les cubre la frente para proteger el cráneo durante sus violentos combates. Además de agua abundante, también necesitan zonas de sombra. Son herbívoros pacedores, por lo que prefieren lugares con hierba abundante y árboles frondosos bajo los que refugiarse del sol. Sus manadas pueden llegar a contar con cientos de individuos. Aunque no son territoriales, se mueven dentro de un área determinada y rara vez ocupan los espacios de otros grupos. Según avanza la mañana y aumenta el calor, la sabana queda en silencio. Los búfalos permanecerán en la sombra o en un refrescante baño de barro hasta que la temperatura empiece a descender. Es hora de regresar al campamento para comer, descansar un rato y recuperar fuerzas para la apasionante excursión de la tarde. Los visitantes de los diversos enclaves turísticos de la reserva de Savy Sand tienen garantizada una experiencia inolvidable. Las actividades diarias están centradas en la observación de animales salvajes. Los visitantes siempre van acompañados por experimentados guías que conocen a la perfección su entorno y la fauna autóctona. Su habilidad para descubrir e interpretar los signos que dejan los animales al moverse por la sabana permite a los guías mostrar secretos casi invisibles de este extraordinario hábitat. Aunque los cinco grandes figuren en los primeros puestos de la lista, la gran diversidad de especies colmará sin duda los deseos de cualquier apasionado de la fauna salvaje. Los ñus viven en rebaños que en África Oriental llegan a contar con miles de miembros. Pero en Sudáfrica forman comunidades mucho más pequeñas. El tamaño del grupo está determinado por la disponibilidad de alimento y espacio. Y aquí deben compartir su hábitat con otras muchas especies. Elta y enorme jirafa. Realizar aquí un safari es como compartir las vivencias diarias de estos fascinantes animales. Estas jirafas se comportan de un modo extraño. Parecen preocupadas. Todas miran fijamente en la misma dirección con las orejas erguidas, escuchando con gran atención. El león es el mayor depredador de África. Pero las jirafas no son fáciles de cazar. Un macho adulto puede acercarse a los seis metros de altura y sobrepasar los mil kilos de peso. Con sus largas patas y sus grandes pezuñas pueden asestar coces demoledoras capaces de causar lesiones mortales a un león. La jirafa hace uso de la ventaja que le brinda su altura. Su privilegiado punto de vista le permite advertir desde muy lejos la presencia de los depredadores. Además, esta leona está sola. Sin el apoyo de su manada no representa ninguna amenaza. sus compañeras están algo más lejos, ocultas entre las altas hierbas. Aunque observan con interés a la jirafa, ninguna de ellas abandona la sombra. Prefieren esperar a que pase el calor de esta agobiante tarde de verano. Cuando los leones permanecen inmóviles resulta muy difícil verlos. Su pelaje se funde a la perfección con su entorno. Este camuflaje natural les resulta muy útil para acercarse a sus presas sin ser vistos. No muy lejos, un grupo de machos también está descansando. Durante el periodo estival las temperaturas pueden llegar a superar los 40 grados. Aunque no suelen participar en la caza, los machos esperarán al fresco atardecer para mostrarse más activos. Los leones son los felinos más grandes de África. Los machos pueden alcanzar los 250 kilos. Los más fuertes y dominantes, ya sea por separado o en grupos de entre dos y cuatro, suelen comandar y proteger a un grupo de hembras corralados. Una madre con crías es un adversario muy peligroso. Aunque su reacción natural es huir cuando se siente amenazada, una hembra defenderá a sus crías con enorme agresividad. Más de un atacante ha muerto desangrado tras sufrir las terribles embestidas de una madre furiosa. Puede que después de todo, esta no sea una buena elección para la cena. Pero el leopardo no puede apartar la vista de sus posibles presas. ajena a la amenaza que acecha sobre sus cabezas, la familia de facoceros avanza poco a poco hacia el árbol. Las jóvenes e inexpertas crías solo piensan en comer y divertirse y pasan bajo el árbol sin saber que ese momento podría ser el último de su vida. Los leopardos son cazadores versátiles y oportunistas. se adaptan a cualquier circunstancia y cazan una gran variedad de especies sirviéndose de su aguda vista y su excelente oído. Cuando captura una presa siempre intenta izarla hasta las ramas de un árbol para evitar que se la arrebaten hienas o leones. por fin parece haber elegido un objetivo. pero hoy hace demasiado calor y un ataque fallido supondría un inaceptable gasto de energía así que decide seguir descansando hasta que llegue la noche. sin el apoyo de su manada no representa ninguna amenaza. sus compañeras están algo más lejos ocultas entre las altas hierbas. Aunque observan con interés a la jirafa ninguna de ellas abandona la sombra. prefieren esperar a que pase el calor de esta agobiante tarde de verano. Cuando los leones permanecen inmóviles resulta muy difícil verlos. Su pelaje se funde a la perfección con su entorno. Este camuflaje natural les resulta muy útil para acercarse a sus presas sin ser vistos. No muy lejos un grupo de machos también está descansando. Durante el periodo estival las temperaturas pueden llegar a superar los 40 grados. Aunque no suelen participar en la caza los machos esperarán al fresco atardecer para mostrarse más activos. Los leones son los felinos más grandes de África. Los machos pueden alcanzar los 250 kilos. Los más fuertes y dominantes ya sea por separado o en grupos de entre dos y cuatro suelen comandar y proteger a un grupo de hembras con sus cachorros. Las manadas están formadas por varias hembras emparentadas entre sí. a diferencia de las hembras de otras especies las leonas tienen varios ciclos reproductivos al año. Sin embargo aunque pueden aparearse y dar a luz en cualquier estación las hembras de una misma manada a menudo sincronizan sus ciclos reproductivos lo que les permite criar y amamantar a sus cachorros a la vez. Ellas cargan con casi todo el peso de la caza así que pasan mucho tiempo recuperando fuerzas. Pueden permanecer inactivas durante unas 20 horas al día. La llegada del atardecer marca el comienzo de la actividad que empieza con una sesión de aseo mutuo. Cha. Dos hipopótamos emergen en la superficie de una cercana charca. Estos enormes animales pasan casi todo el día sumergidos para combatir el calor. A menudo solo son visibles sus ojos y sus fosas nasales. Al atardecer salen del agua para alimentarse de la abundante hierba que crece junto a las orillas. Pero los hipopótamos no están solos. No muy lejos resuenan profundos y potentes mugidos. Un pequeño grupo de búfalos se ha acercado a la charca para beber y refrescarse. Aunque estos animales son muy adaptables en cuanto a su hábitat y alimentación necesitan beber a diario. Algo que los obliga a vivir en zonas determinadas donde haya una fuente abundante de agua durante todo el año. su legendaria irascibilidad y su habilidad para rodear a los cazadores y atacarlos por la espalda otorgaron al búfalo cafre un lugar de honor entre los cinco grandes. acosados por rifles y rastreadores sin duda estos animales se mostraron peligrosos. Pero en su hábitat natural son seres tranquilos y pacíficos que se contentan con pasar el día vagando por la sabana en busca de hierba fresca y chapoteando en la charca o el río más cercano. Pero el búfalo es también una presa muy codiciada que se enfrentará sin vacilar a cualquier depredador que intente atacar a una cría o a cualquier componente de la manada. Los machos forman con frecuencia grupos separados compuestos por adultos de edad similar que siguen formando parte de la infraestructura de la manada. su vista y su aunque no suelen participar en la caza los machos los machos esperarán al fresco atardecer para mostrarse más activos. Los leones son los felinos más grandes de África. Los machos pueden alcanzar los 250 kilos. Los más fuertes y dominantes ya sea por separado o en grupos de entre dos y cuatro suelen comandar y proteger a un grupo de hembras con sus cachorros. Las manadas están formadas por varias hembras emparentadas entre sí. A diferencia de las hembras de otras especies las leonas tienen varios ciclos reproductivos al año. Sin embargo aunque pueden aparearse y dar a luz en cualquier estación las hembras de una misma manada a menudo sincronizan sus ciclos reproductivos lo que les permite criar y amamantar a sus cachorros a la vez. Ellas cargan con casi todo el peso de la caza así que pasan mucho tiempo recuperando fuerzas. Pueden permanecer inactivas durante unas 20 horas al día. La llegada del atardecer marca el comienzo de la actividad que empieza con una sesión de aseo mutuo. además de compartir lazos sanguíneos las hembras mantienen fuertes y afectuosos vínculos entre ellas y sus cachorros. el aseo mutuo reafirma esos vínculos esa conexión vital aún más evidente cuando se lanzan a la caza y actúan en equipo con una compenetración perfecta. En otros tiempos oír el rugido de un león en medio de la noche era algo aterrador. Pero hoy es posible contemplar a estos extraordinarios animales en su hábitat natural sin sentir ningún miedo. Los visitantes pasan más de 6 horas al día en la sabana acompañados por experimentados guías efectúan recorridos por la mañana y además esta leona está sola. Sin el apoyo de su manada no representa ninguna amenaza. Sus compañeras están algo más lejos. ocultas entre las altas hierbas aunque observan con interés a la jirafa ninguna de ellas abandona la sombra. Prefieren esperar a que pase el calor de esta agobiante tarde de verano. Cuando los leones permanecen inmóviles resulta muy difícil verlos su pelaje se funde a la perfección con su entorno. Este camuflaje natural les resulta muy útil para acercarse a sus presas sin ser vistos. No muy lejos un grupo de machos también está descansando. durante el periodo estival las temperaturas pueden llegar a superar los 40 grados. Aunque no suelen participar en la caza los machos esperarán al fresco atardecer para mostrarse más activos. Los leones son los felinos más grandes de África. Los machos pueden alcanzar los 250 kilos. Los más fuertes y dominantes ya sea por separado o en grupos de entre dos y cuatro suelen comandar y proteger a un grupo de hembras con sus cachorros. Las manadas están formadas por varias hembras emparentadas entre sí. A diferencia de las hembras de otras especies las leonas tienen varios ciclos reproductivos al año. Sin embargo aunque pueden aparearse y dar a luz en cualquier estación las hembras de una misma manada a menudo sincronizan sus ciclos reproductivos lo que les permite criar y amamantar a sus cachorros a la vez. Ellas cargan con casi todo el peso de la caza así que pasan mucho tiempo recuperando fuerzas. Pueden permanecer inactivas durante unas 20 horas al día. La llegada del atardecer marca el... Tras ser considerados los más difíciles de abatir y los más peligrosos se convirtieron en los trofeos más codiciados. La prolongada caza sin control de las manadas de herbívoros y de los cinco grandes provocaron una caída drástica de su número. Un desastre natural que impulsó a unos pocos conservacionistas visionarios a hacer historia hace ya casi 40 años. Para salvaguardar la existencia de la fauna salvaje diseñaron un nuevo modelo de ecoturismo. Un proyecto que puso en marcha una serie de normas que hoy en día garantizan la conservación y supervivencia a largo plazo de este hábitat natural. lo que comenzó como una iniciativa privada para compartir este tesoro natural con amigos y familia explorando la sabana en viejos vehículos todoterreno se ha convertido en una de las atracciones turísticas más populares de Sudáfrica la experiencia del auténtico safari. pero lo más importante es el impacto que ha tenido en la conservación de este extraordinario hábitat. Esta exótica región alberga uno de los ecosistemas más diversos de África con más de 500 especies de aves y al menos 145 de mamíferos. Aquí hay espacio para todos. Su exuberante y variada vegetación que incluye más de 330 especies de árboles alimenta a una próspera comunidad de herbívoros. Su población se mantiene en niveles estables lo que permite prosperar a su vez a los mamíferos y reptiles carnívoros que dependen de ellos. En este frondoso escenario podemos encontrar a un diminuto depredador como la mangosta enana junto a la esbelta y enorme jirafa. Realizar aquí un safari es como compartir las vivencias diarias de estos fascinantes animales. Estas jirafas se comportan de un modo extraño. Parecen preocupadas. todas miran fijamente en la misma